Peña Nieto viajó a Panamá para participar en la séptima cumbre de las Américas, la cual será histórica por el reestablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esperemos que nuestro estimado e iletrado presidente no haga tonterías otra vez. A continuación las palabras de Peña Nieto a su llegada. Soy seguro de que esta será una cumbre verdaderamente exitosa porque creo que habrá de generar nuevos hitos en la historia de toda América, la oportunidad de concretar una mayor hermandad, mayor acercamiento, nuevas vías de comunicación, de entendimiento, de diálogo, de acercamiento y sobre todo de procurar generar a partir del acuerdo prosperidad para nuestros pueblos. Hoy inician actividades en la cumbre de las Américas, participarán 35 jefes de Estado del continente. Entre los presentes estarán Barack Obama, por Estados Unidos, Raúl Castro de Cuba, de Venezuela Nicolás Maduro, Dilma Rousseff de Brasil y Stephen Harper primer ministro de Canadá.